El presidente Andrés Manuel López Obrador y, hasta el momento, ya hay 15.608 trabajadores que han tramitado acciones legales contra la ley de remuneraciones. La información fue reportada este miércoles 26 por el Consejo de la Judicatura. Según el Consejo, hasta ahora suman 3.431 demandas interpuestas por 15.608 funcionarios. Los amparos. Se acumulan y se prevé que sigan creciendo. Foto, noticias en lamira.com, del total, 430 son jueces, 570 magistrados, 4.364 secretarios. 991 actuarios, 4.901 oficiales y 1.960 externos. Los empleados inconformes pertenecen a Pemex, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Procuraduría General de la República, el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lee también, ¿por qué AML o quiere bajar el salario de los altos funcionarios? El Poder Judicial ha señalado que, con la ley se vulnera el principio de separación de poderes. Foto, net noticias, que es la ley de remuneraciones. Se conoce, así a la norma impulsada por Andrés Manuel López Obrador para topar el salario de los empleados del gobierno. Fue, publicada el 5 de noviembre en el Diario Oficial, y estableció que sueldo de funcionarios federales no puede ser superior al que perciba el Presidente de la República, esto con fundamento en el artículo 127 constitucional. Esta ley se aplica a todos los funcionarios públicos federales, también incluye a los que trabajan en el Poder Legislativo, es decir, el Senado, y la Cámara de Diputados y Poder Judicial de la Federación, además de trabajadores contratados en los órganos autónomos como el INE, el Banco de México, universidades como la UNAM, el IPN y empresas para estatales como Pemex o la CFE. También regula el salario en entidades prestadoras de servicios como el IMSS o el ISSST, que dice López Obrador de los amparos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que respetará los fallos de los jueces y magistrados sobre los amparos que han promovido funcionarios públicos e integrantes del Poder Judicial Federal para evitar la reducción de los salarios, pero aclaró que el Poder Legislativo es el que tendrá la última palabra. Podría interesarte, Senado impugnará el freno impuesto por la SCJNA la Ley de Salarios Máximos Cultura Colectiva.